1, 2, 3, 4, 1 El sentimiento se recorre en lo que siento Jamás críe llegar a la unge Siento el ardor de las más gruesas excepciones Por la traición que me ha jugado esa mujer Castiga la señor, te pido de favor Que sufra mi dolor Me paro y te desnudí Pensar que la perdí Sembrando y bebiendo en cor Solo me queda esperar en mí la muerte Es la venganza que yo pude merecer De haber pedido al cielo a Dios Que pueda verte Que te castigue y curo no volverte a ver El sentimiento se recorre en lo que siento Jamás críe llegar a la unge Siento el ardor de las más gruesas excepciones Por la traición que me ha jugado esa mujer Castiga la señor, te pido de favor Que sufra mi dolor Que sufra mi dolor Me paro y te desnudí Pensar que la perdí Siempre ha tenido el rencor Solo me queda esperar en mí la muerte Es la venganza que yo pude merecer Y haber pedido al cielo a Dios Que pueda verte